Estamos de vuelta en Tele13 para hablar de la ley del etiquetado de los alimentos que partió en Chile hace dos años. Esto significó un cambio radical en los envases de los productos. Si no cumplían con ciertos parámetros, debían tener sellos advirtiendo que eran altos en alguno de ellos. Los sellos son cuatro. Alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio y alto en grasas saturadas. Además, los alimentos que tengan sellos no pueden ser vendidos en los colegios ni pueden tener publicidad dirigida a los niños. Pero veamos cuáles son los límites que hoy deben cumplirse en estos productos para estar libres de estos sellos por cada 100 gramos de cualquier alimento sólido. En el caso de las calorías son 350 calorías. En el caso de las azúcares, 22,5 gramos. En el caso del sodio, 800 miligramos. Y en las grasas saturadas, el límite es de 6 gramos. Pero ojo, esto es hasta hoy, porque a partir de mañana, como lo estipulaba la ley desde su inicio, estos límites son más exigentes. En el caso de las calorías, baja a 300 calorías en cada 100 gramos. En el caso de los azúcares, baja de 22,5 a 15 gramos. En el sodio, de 800 a 500 miligramos. Y en las grasas saturadas, el límite baja un gramo, llegando a 5 gramos. Segunda etapa que comienza este miércoles y que se mantendrá vigente por un año. Ahora, ¿cuál es la evaluación de esta ley del etiquetado? ¿Cómo ha funcionado desde su puesta en marcha en el año 2016? Lo explicamos en la siguiente nota. ¿Qué te reflejan o qué te dicen cuando tuve esos sellos? Bueno, que debería tener cuidado con lo que estoy comiendo. ¿Usted los mira ahora cuando va a comprar? Sí, porque tengo dos chicocos que les compro colación para el colegio. Sellos con información nutricional que hoy resultan familiares para los consumidores. Octágonos de color negro que indican los alimentos altos en calorías, sodio, azúcar y grasas saturadas. A dos años de la puesta en marcha de la ley del etiquetado, la evaluación tiene matices. El tema de la ley como tal, es decir, que los productos se tengan, la información ha tenido un resultado positivo. Primero, esta ley ha sido premiada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud chileno recibe un premio por la ley. Luego, esta ley está siendo señalada por toda la comunidad científica mundial como una ley más avanzada. Están los alimentos con sellos, así es, ha cumplido la industria, así es, la gente conoce esta política, sí. Lo que parece, lo que nos parece, y los antecedentes que tenemos, es que la gente no la está usando para distinguir. La ley de etiquetado entró en vigencia en junio de 2016. Según una encuesta realizada un año después por el INTA de la Universidad de Chile, El 95% de las madres de niños y adolescentes encuestadas está de acuerdo con los sellos en los alimentos. El 91% asocia la presencia de logos con un alimento poco saludable. Y el 35% se fija primero en la cantidad de sellos. Yo creo que es una ley pro-consumidor, pro-salud ciudadana, y que además revoluciona el mercado de los alimentos. Este miércoles entra en vigencia la segunda etapa de la ley que establece límites más exigentes para los llamados nutrientes críticos en alimentos sólidos y líquidos. Uno de los puntos que ha generado más debate es que el etiquetado se realice en base a 100 gramos. En conversación con Tele13 Radio, la autoridad se abrió a revisar ese punto. Nos vamos a hacer una evaluación ahora de toda la implementación de la ley antes de la tercera etapa de la ley para ver si requiere algún tipo de cambio. ¿Y podría revisarse entonces esta medición de porciones? Podría revisarse también. Se hizo trabajar con porciones habituales, basada en las encuestas que se han hecho de consumo. Esto está concebido basado en cómo es el patrón de consumo de los chilenos. Podría ser que las personas no consuman los 100 gramos, podrían consumir menos. Entonces probablemente hay que modificar la ley para que refleje realmente lo que las personas en la práctica consumen. Con la entrada en vigencia de esta segunda etapa de la ley de etiquetado, se calcula que habrá un 10% más de alimentos con sellos, siempre y cuando no se hayan reformulado sus nutrientes críticos.